Creo que hicimos mal la cuenta porque nos falta un lago más. Ya dormimos en esta hermosa cabaña con los chicos. Este es un limón arroyante. Nos quedamos solitos con un papito. Nuevamente. Después de unos días en Aluminé nos estamos yendo para Junín de los Andes. Recién recién agarramos un poco de ruta. Vinimos desde hace rato con Ripio. En parte es buen estado, en parte bastante serruchado, pero bien bien. Y nos vamos a encontrar con dos de mis hermanos, Natanael y Ruth, y también con Adrián. Desde ahí vamos a agarrar camino y nos vamos a ir a esta Villa Langostura, donde tenemos ya un lugar donde nos vamos a quedar todos juntos, pero vamos a hacer también la ruta de los Siete Lagos. Allá vamos. Ahí están los chicos. Están enojados porque llegamos tarde. ¡Hola! ¡Hola! Hace rato estamos esperando. Una vez que nos encontramos con los chicos, paseamos un poquito por Junín de los Andes convencidos de que pronto tenemos que volver para conocerla mucho mejor. ¡Vamos! 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 Continuamos viaje, esta vez todo junto por la Ruta 40 hasta San Martín de los Andes, donde hicimos nuestra primera parada con vista al lago. Y aunque las aguas son heladas, las personas se meten sin ningún problema. A mí me cuesta un poquito más, pero cuando hace mucho calor no lo dudo. Ahora es cuando realmente voy a poner a prueba este micrófono porque hay un viento tremendo, me tienen que decir si está funcionando o no. Ya empezamos la ruta de los Siete Lagos, desde San Martín hasta Villa Langostura. Empezamos con el lago Lácar, en San Martín de los Andes, y ahora con el lago Machónico. ¿Qué significa? ¡Vamos, Machónico! El famoso Camino de los Siete Lagos es un tramo de la Ruta 40 que une San Martín de los Andes con Villa Langostura, con una distancia de 110 kilómetros. Antes de seguir avanzando, les voy a presentar a quienes nos acompañan en este espectacular recorrido. En primer lugar tenemos a Ruth. En segundo lugar, Nathanael. Difícil de decirlo, por eso lo llamamos Nata. Y por último, pero no menos importante, a Adrián. Ahora sí, continuamos. Lago número 3, el Lago Hermoso. Lago número 4, el Lago Falkner. Lago número 4, el Lago Falkner. Lago número 4, el Lago Falkner. Lago número 5, Lago Villarino, con muchísimo viento. Lago número 5, el Lago Villarino. Dato de este lago es que tiene camping libre. En otros lugares no dejan pernoctar. Es como que tenés que ir buscando. Pero en este hay un cartel específicamente y un campo bien bonito donde dice camping libre. Y está lleno de motorhome, así que está bueno. Para conocer los lagos no hace falta salirse del camino ni hacer muchas caminatas. No se preocupen. Pero si desean meterse un poquito más y buscar más aventuras, pueden obtener mejores vistas. Lago número 6, Lago Escondido. Lago número 6, Lago Escondido. Lago número 7, Lago Correntoso. Y creo que hicimos mal la cuenta porque nos falta un lago más. Pero por lo visto hay más de 7 lagos porque incluso hay un par que no hemos entrado a mirar. Así que creemos que este es el 6 o el 7, pero próximamente va a haber un 8. Y el último lago, pero no el menos importante, el Lago Espejo. Hay otras perspectivas mejores, pero quería estar acá al lado de las flores amarillas. Lago Espejo. Y así damos por concluido este camino de la ruta de los 7 lagos, pero que yo conté 8. No sé cuál es el que no debería ir. Si alguien lo sabe, por favor escríbamelo, por favor, en los comentarios. Y nos estamos yendo a hospedar a una cabañita que nos prestaron. Todos juntos, la pasamos muy bien. Todo este trayecto, toda esta ruta la pueden hacer en cuestión de horas. Recomendable, tómense un día completo. O incluso pueden acampar en varios lugares, en varios lagos. Hay camping por todas partes. Y también pueden pernoctar. Hay un par de hoteles también, así que a tener en cuenta hay muchos datos. Y se toman varios días para hacerlo, mucho mejor. Porque hay muchísimos lugares lindos para conocer y para hacer senderismo. Buen día, ya dormimos en esta hermosa cabaña con los chicos. Anoche tuvieron algo de miedo. Nosotros ya estamos acostumbrados a dormir en lugares desolados. Y ahora nos vamos para Villa Angostura, precisamente a la ciudad. Vamos a hacer un paseito por la ciudad y después nos vamos al parque de Arrayanes. Decidimos llegar al parque de Arrayanes a través de un catamarán. Estos parten desde los puertos de Villa Angostura por Bahía Manza o Bahía Brava. Y ahí mismo podés comprar los boletos para salir en el día. La acción y el tiempo que estamos en el bosque así es la razón. para ir al parque de rayanes se puede hacer por catamarán que es en lo que estamos ahora se puede hacer en bicicleta por un circuito o caminando por el mismo circuito el catamarán puedes pagar la ida y la vuelta tiene un costo de 2.800 pesos o solamente la idea de 2.400 pesos no nos pareció mucho el descuento es más nos pareció 400 pesos descuento dijimos nosotros solamente queríamos ir en catamarán para vivir la experiencia de ir por el lago nago el guapi y a la vuelta volver caminando hacer el circuito caminando que son unas tres horas vamos a ir hasta el parque queremos estar todo el tiempo posible porque en otra ocasión ya habíamos hecho la ida y la vuelta en el catamarán pero nos pareció muy corto el tiempo que estuvimos en el parque de rayanes que es espectacular así que ahora vamos solamente pagamos la ida 2.400 como le dije y vamos disfrutando del paisaje hasta el parque nacional los arrayanes nosotros conseguimos lugar por bahía brava y pagamos cada uno un valor de 2.400 pesos sólo viaje de ida con una duración aproximada de 45 minutos por el inmenso lago nahuel guapi y Disfrutamos muchísimo del paseo. De la brisa y de los colores del lago. Agradecidos por tener la oportunidad de vivir momentos hermosos en familia. Ahí está el coigüe. Ese grande alto que les decía. Que predomina en la zona. Y que tiene que ver mucho con el tipo de precipitación. Acá tenemos un régimen bastante alto. De lluvia, granizo y nieve. Promedio de los 2.500. Y el que mejor se ha adaptado es el colo. Ahora si ustedes van a San Martín, Traful. Van a notar que hay mucho más ciprés. El ciprés necesita un poco menos de lluvia. Menos de agua. Entonces se maneja en otros parámetros. Una zona más seca. Empieza a predominar este tallo alto, grande. Que es el arrayán. Y que lo que más llama la atención es la coloración. Esa es la presencia del tanino. Que es una sustancia que ellos generan a medida que van creciendo. Fíjense como se van levantando pequeñas láminas. Es como que se va descascarando. Eso se lleva el tanino y deja la marca blanca. La marca blanca es la impronta personal de cada talla. Con un paisaje único en el mundo. En este parque se encuentra el bosque más puro y extenso de Arrayán. Un árbol muy particular y llamativo. Por tener la corteza de color canela. Cubierta con manchones blancos. Según nos contó Marina, la guía. En realidad este no es un árbol. Sino un arbusto de lento crecimiento. Pero que solo en esta pequeña parte del mundo. Estos crecen a mayor altura y espesor. Convirtiendo el lugar en un bosque color canela. Los mejores días para visitarlos. Son los días lluviosos o nublados. Porque el color de la corteza se vuelve más intenso. El color de la corteza se vuelve más intenso. Le quitó el color. Y desde el volcán en adelante. Porque encima lo que cayó el volcán estaba tan lentito. Hizo esto. Que se llenara de brotes por todos lados. Ahora si miran abajo se lo ve perfecto. Y si miran arriba ven que la copa está seca. Hola soy Marina y los invito al parque nacional Los Arrayanes. Este tiene una torta de Arrayanes. Pedacitos de Arrayanes. Esto es el limón de Arrayanes. Regaló uno porcino. ¿Y eso qué es Adrián? Esto es un... Mirá Arrayanes. ¿Por qué dicen malas palabras cuando estoy creando? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Digamos Rogel de Arrayanes. Rogel. Ya terminamos nuestro recorrido de 800 metros en el parque nacional Los Arrayanes. Fue un recorrido muy bonito. Todo con... ¿Cómo se llama este pisito? ¿Cómo sería? Piso flotante o una cosa así. Donde no se puede pisar nada de la tierra para no estar aplastando ninguna plantita. Ni estar sacando nada. Ni nada. Está muy bien protegido. Los Arrayanes no se pueden cortar. No se pueden talar. No se puede dañarlos en ningún motivo. Y este parque de Arrayanes o este tamaño de los Arrayanes es único en el mundo. O sea pueden haber Arrayanes en otros lugares pero no de este tamaño. Porque acá están dadas todas las condiciones para que sean así. Y ahora recuperamos energías con unas ricas tartitas que los chicos compraron porque nos quedan 10 kilómetros de vuelta. Empezamos con la caminata. Tenemos 11 kilómetros. No eran 10. Y recién vamos por el primer kilómetro. Y pinta bastante bonito el camino. Y hay muchos más Arrayanes por acá. Muchos más grandes. Así que bastante recomendable para hacerla. Miren los naranjas que son estos árboles. Hermosos. Y tienen la particularidad que al tocarlos son fríos. No les voy a mentir. La caminata fue dura y cansadora. Pero valió totalmente la pena. Lo volvería a hacer sin dudas. Porque caminar en medio del bosque. Escuchando el sonido de los troncos. Golpeándose. Y maravillándonos con cada detalle. Valió todo el esfuerzo. Todavía nos faltan unos 3 kilómetros. Estamos cansados. El circuito está bastante bien demarcado para hacerlo en bici. Tiene muchas subidas y muchas bajadas. Y ya se nos alargó la lluvia. Así que no sé si lleguemos para el mirador. Pero sí para la lluvia. Al terminar volvimos a la cabaña para descansar. Y concluimos la hermosa noche con una fogata. Y por supuesto con un rico asado. Ya que era nuestro último día juntos. Después de haber pasado unos días con los chicos. Con Nata, con Ruth, con Adrián. Nos quedamos solitos. Con Pablito. Nuevamente. Nos vamos a quedar unos días más acá. Y después vamos a seguir camino. No sabemos muy bien por dónde. Pero mientras tanto vamos a recorrer un poquito más de Villa Langostura. Y sí, recorrimos mucho más de Villa Langostura. Pero eso se los muestro en el siguiente episodio. Espero que hayan disfrutado de este hermoso paseo. No olviden suscribirse a mi canal. No sean malos. Vayan a suscribirse. Dejen su me gusta y activen la campanita para que les avise cuando llega un nuevo video. Ahí también les dejo mi Instagram donde publicamos día a día por dónde estamos. Nos vemos en unos días. Les mando un beso súper súper grande.